Y pues ya saben que con la temporada siempre a este florero le cambio las flores Pero miren, esta me encantó Les cuento que venimos de la tienda Que ahorita estoy cocinando y voy a hacer como chapsui A Sophie le trajeron un juguete Y así es como quedó el collar Cierto, este collar también lo hice yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces a nosotros nos tocó una familia del esposo, la esposa, un niño y un gato Entonces aquí compramos cositas para ellos Podemos poner nuestras preferencias Pero realmente esta familia no puso mucha información Solamente pusieron que tienen un niño Pero en inglés no especifican si es niño o niña Ni qué edad tiene Y pues andamos a ciegas de que pues que le compramos al niño o la niña No sabemos qué es Y no tenemos contacto con ellos Entonces pues adivinando ahí Compramos unos... Estos son gises Compramos unos collares para ellos Al gatito le compramos esto para que juegue Y unos como premios Compramos Skittles Diferentes Chocolates Estos son Reeses Estos son unos caramelos También compramos por ahí unas paletas Y por acá hay más Estas son unas pelotitas para el gato También hay estos tootsie rolls Estos de cual les gustan mucho Y más chocolates Entonces ahorita lo que estoy haciendo es armar la canasta Y también Por arriba les vamos a poner esta Viene así en un palo Entonces se me hizo súper bonita Y obviamente nosotros también vamos a recibir Una canasta de otro vecino Pero por ahora es la que nos toca Vean les quiero comentar Que Nathan me compró un kit Para hacer como bisutería Como joyería Así de piedritas de estas Entonces el kit El kit venía con todo eso Estas bolitas Esta la compré aparte Y vienen también de esas que son súper súper pequeñitas Estas de aquí Y ahí hay más Y también perlas Entonces por ejemplo aquí ya me hice estas Pero miren Esta me encantó Vean Esas florecitas están súper fáciles de hacer La verdad Y ahora estoy trabajando en esta Para esta solamente hice como Un cuillard de perlitas chiquitas Súper básico La cosa es que le voy a ir haciendo así como onditas Por arriba y por abajo Empezando con azul, rosa Así azul, rosa y verde Así como está aquí Siete azules Luego tres rosas Y luego que va a seguir Rosa, verde Y luego si acá Verde, azul Rosa, verde Verde, azul Rosa, verde Y así se va a ir Entonces Estaba viendo eso Como va a terminar Ahorita se los enseño Y por cierto Acá está la calabaza Para los vecinos Solo que tenemos que ir a imprimir Una hoja Donde dice Que ha sido asustado ¿No? Así Así le dicen Y esa hoja Ellos la tienen que poner En la parte de afuera De su casa Para que los vecinos Sepan que pues Que a ellos ya les tocó La calabaza ¿No? Y esos vecinos Le van a dar A otros vecinos Entonces Igual nosotros Estamos asignados A otro vecino Que igual Nadie sabe quién es Pues es como todo secreto Y Nosotros también Recibiremos Una calabaza Así como esta Entonces Así quedó La verdad Que me encantó Le pusimos los collares Todos los dulces Le pusimos gises Para el niño O la niña Y no sabemos Qué es Creo que también se olvidó Mostrar este gatito Que es para que lo pinten Viene ahí con sus pinturas Y un pincel Y pues esperamos Que les guste Yo hoy me bañé Y estoy esperando Que se me seque El cabello Porque hoy vamos a ir Al zoológico Entonces Dejanse Va a ir Allí a su rancho A Indiana A visitar a su familia A ver a su abuela Este Yo no puedo ir Pero pues No importa Él sí Entonces Él va a ir Y me dijo Y me dijo ¿Qué quieres que hagamos Antes de que yo me vaya? Y yo pues Yo quiero el zoológico A mí me encanta el zoológico Por eso tengo El paso anual Pero casi no hemos ido Porque hemos estado Muy, muy, muy Ocupados De verdad Haciendo muchísimas cosas Yo estoy estudiando También Nos acabamos de mudar Hace ya unos meses Pero cuando nos mudamos Tuvimos visita Y luego también Mi familia venía A visitarnos Y cosas así Y no hemos hecho nada Así como que La gran cosa Como para mostrarles Pero sí Yo les había mostrado Por ahí Que fue la fiesta De Nathan Y le hicimos Una decoración aquí Y pues ya saben Que con la temporada Siempre A este florero Le cambio las flores Y ahorita Está así Muy otoñal Y así es Como quedó El collar Vean Qué bonito Se ve De verdad Que me encantó Aquí está el otro Sí me tardé Un poquito Más Aquí al final Porque esas grapitas Debían haber quedado Adentro de esto Este es como Un cubre Cubre Grapas O guardagrapas Pero justo Cuando lo cerré Se rompió el hilo Entonces ya Con el hilo Bien cortito Ya no pude Como que Seguirle hasta acá Porque se había roto Y se botaron Todas las piedritas Entonces De este lado Tuve que meterlo Por dentro De una Perlita Sacarlo Y meterlo La otra punta Por dentro De esas grapitas Que todavía no sé Si va a aguantar Según yo Debería de Ahí está Pero esperemos Que sí Esperemos Que no se rompa Y ya vamos De salida Me usé un maquillaje Así súper sencillo Me puse Esta manga larga Que está Pues esta Larguita Y me voy a poner Y me voy a poner Una gorra En la gorra Rosa Déjense Las enseño Esta es la gorra Nos vamos a poner Bloqueador solar Y ya estamos listos Para salir Cierto Este collar También lo hice yo Con las mismas Piedritas Que me regaló Nathan Y la verdad Que me encantó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vean los flamingos Me encantan Qué bonitos están Va a sonar el timbre Y creo que es nuestra calabaza Aquí está Así se ve nuestra calabaza Que nos acaban de dejar Estábamos riendo Porque es la misma Es la misma canasta Que nosotros compramos Del gato Pero aquí podemos ver Que nos deja una tarjetita Enjoy Dice Qué bonita Fantasmita Y nos dejaron Unos chetos Flaming pots Unos doritos Tenemos aquí Kit Kat mini Dos de estos Unos twigs A Sophie le trajeron Un juguete Mira mami Le trajeron un juguete Y luego aquí hay Estos son para perro Son como unos Aquí hay unos premios Para perro Para Sophie También hay Reese's Hay estos Los Sour Patch También hay Hershey's Oh esos sí me gustan A mí Estos que son como de menta Aquí hay más cosas Para perros Creo Sí Es como carnita Para perros Un hueso Mira Sophie Un hueso Y Muchos pétalos Nos fue bien Y se supone que A la canasta Le debemos agregar Una hoja Que debemos imprimir Como un pdf Pero No pudimos imprimirla Así que me puse A hacerles Esta tarjeta Por enfrente Le puse Esta calabacita Y luego la abrimos Y les puse Espero que disfrutes Como tus dulces especiales No pude imprimir El pdf Pero te hice Una carta Y luego dice Aquí Feliz Halloween Y luego dice Hemos sido Como asustados Y aquí le puse Un Frankenstein Y se supone que Por ejemplo Cuando ellos reciban Su calabaza Así como nosotros Se deben de tomar Una foto Con esta parte De aquí Donde dice Oh hemos sido asustados Y con la calabaza Entonces Esa es la tradición Y ahorita Vamos a poner Esto ya en la canasta Para llevarla Y así se ve Nuestra calabaza Creo que les había enseñado Todo lo que le habíamos puesto Y ya es hora De ir a entregarla Que fuimos a Ross Y le compramos a Sophie Su vestido de Halloween Sophie Ay que bella Que bella mi amor Ay mi amor Que cita bebé Que cita de mamá Que cita de mamá Que es otra vez Y la cara A San Diego State University Marching as texts ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!